Se da la partida de la primera del programa, 1.600 metros de la distancia. Pichonayster toma la punta. En el segundo lugar se ubica Skat. En el tercer puesto a tres cuerpos Siakar. Más atrás marcha inédito. Ha recorrido los primeros 300 metros. Pichonayster marcha en la punta. Pichonayster cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Skat. En el tercer puesto a cuatro cuerpos Siakar. A siete cuerpos marcha inédito. Ingresaron al poste de los últimos 900. Es Pichonayster el que marcha en la punta. Pichonayster un cuerpo de ventaja. Segundo Skat. En el tercer puesto a cuerpo y medio Siakar. A tres cuerpos inédito. No hay variación. Se acercan a los 700. Pichonayster marcha en la punta. Pichonayster llevando un cuerpo de ventaja. Segundo Skat. En el tercer puesto tratando de acercarse Siakar. En plena curva. Pichonayster en la punta. En el segundo lugar Skat. Al momento de ingresar a la recta Pichonayster en la punta. En el segundo lugar Skat. En el tercer puesto Siakar. Faltando exactamente 250 para la meta. Es Pichonayster el que marcha en la punta. Siakar ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando Skat. Faltan 120. Pichonayster en la punta. Pichonayster dos cuerpos de ventaja. Siakar en el segundo lugar. Van llegando a la meta. El tercer puesto para Skat. Luego remata inédito. Gana la primera carrera del programa número 4. Pichonayster. Con Martín Chuan.